La vida no va a volcar, la vida está en el rey, y María la bendiga, que siempre ha perdido, que no lo entiendo que es bella, porque ha ganado una estrella, para toda la vida nuestro mundo, porque le presenta al mundo más mujeres como ella, ¡Porque no es el mundo! ¡Porque no es la huella! 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 Ella fue fiel, ella a mi patria fue fiel, con tanta delicadeza, ella fue la fortaleza de Andrés Irving y Cancel. Su patriótico papel, fue un vestigio, una huella, porque esa hermosa doncella, que en la noche glorificó, necesita a Puerto Rico, más mujeres como ella. Necesita a Puerto Rico, más mujeres como ella. Lolita fue especial. Lolita fue especial. Y en el acto libertario su arma fue un rosario que tenía en su puñal. Su escudo fue tan vital que alegraba el corazón. Y aunque ella estuvo en prisión, por mi patria dio la cara. Yo quiero un aplauso para nuestra Lolita Lebrón. Yo quiero un aplauso para nuestra Lolita Lebrón. La libertad. ¡Viva la libertad! Latinx. ¡Luz! 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 Ancied respello. Patria muerta, Lolita. ¡Aquí eres la madre de la patria!